Barry Cod tuvo un evento en el Power Mall en donde se le preguntó acerca de la serie que tiene con Jeff si él conocía a los demás actores y pues básicamente Barry Cod mencionó que él los conoció el día de la rueda de prensa, los vio, no han congeniado tanto pero él sí ratificó que todos son buenos con él, todos son buenos chicos y sobre todo que todos están dándolo todo en este proyecto. Él mencionó que tanto como actores como staff están trabajando duro en cuanto a la producción y por lo cual pidió a los fans que no solamente los apoyen pues en esto sino también haciendo las vistas en el canal en cuanto al trailer piloto específicamente pues para que tenga más repercusión. Algo que hizo que los fans se sientan súper felices por este lado porque se ve el apoyo de Barry Cod hacia un proyecto hecho por Jeff y por lo cual nosotros estamos felices además de que estuvo acompañado de muchos fans así que pues estaremos informándoles todo acerca de sus proyectos. Ahora vamos a hablar del Ichihon el padre del BL en Corea del Sur y es que tan solo a una semana de que se estrene Escape la película que tiene junto a Kokyo Wan pues ellos tuvieron una intervención para el Corea en donde salieron como una pareja literalmente los fotografiaron de esa manera y pues esto causó una repercusión grande específicamente porque tuvieron una entrevista. En donde mis hielas ahí se les preguntaba cuánto creen que tienen de química el uno con el otro y por el lado de Kokyo Wan él mencionaba que pensaba que tenían 92.5 y pues Lichihon la persona que aprovecha sus oportunidades dijo que completaría su puntuación con 7.5 para dar una totalidad de 100 puntos porque ellos se creen que tienen 100% de química y pues cuánta química resulta ser esto. Pues justamente aquí Lichihon le preguntó a Kokyo Wan cuál es la persona pues que más le gusta dentro de la película y si esta persona tuvo que ver en ese aspecto de que él elige estar dentro de este proyecto. Sobre eso Kokyo Wan mencionó que justamente la persona que le gusta es Lichihon y obviamente él fue impulsado para elegir Escape y actuar aquí justamente porque lo tiene a él dentro. Algo que llamó la atención fue la declaración de Kokyo Wan mencionando que por encima de que Lichihon parezca una persona súper extrovertida es todo lo contrario. Él mencionó que es una persona muy tímida y pues eso hace que lo impulse más a él a coquetearle y pues a molestarlo porque si mis hielas de estos hombres aprovechan sus oportunidades. Y pues aquí se les preguntó qué tipo de género quieren hacer en su siguiente proyecto juntos y pues Lichihon ni corto ni perezoso dijo que él quiere tener una película de comedia romántica junto a Kokyo Wan. Algo que viene enmarcado en su anterior declaración en donde él mencionó que no quiere ser ni su enemigo ni su amigo en su próxima película o serie. Él quiere ser su novio y punto. Porque Lichihon aprovecha sus oportunidades con Kokyo Wan. Recordemos que existe el rumor en Corea del Sur que al 2025 veremos el regreso del padre del Biel junto a Kokyo Wan como pareja en una serie. Cosas que solamente el próximo año develaremos pero sin duda nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de una noticia pues triste y es que justamente el día de hoy GMMTV anunció la terminación como pareja de Perth y Chimon dentro de sus ships oficiales. Básicamente mencionaron que con lo que está pasando con Chimon y que el tratamiento que tiene que seguir debido a su enfermedad. Pues él y Perth habían discutido sobre sus futuros trabajos y habían llegado a la conclusión o acordaron mutuamente la terminación de su relación como pareja en pantalla. Esto causó un revuelo nacional. Nadie vio venir esta noticia y pues Perth decidió pronunciarse a través de su red social. Mencionando que agradecía muchísimo a los fans de Perth y Chimon por haberlos apoyado durante estos dos últimos años. Él mencionó que agradece cada felicidad que recibió de su parte y pues por el lado de Chimon le agradeció por haber sido su socio, su pareja por tanto tiempo. Y dijo que no importa que pues ya no sean pareja, él va a seguir amándolo de todos modos y espera que vuelva recuperado. Y pues obviamente que Chimon le respondió diciendo que muchas gracias por ser un buen compañero y sobre todo seguir a su lado. Y dijo que siempre lo va a seguir apoyando de ahora en adelante. Con esto se da la finalización de una de las parejas que prometía muchísimo. Y pues si misielas la gente siente que Chimon hizo esto porque él va a tardar muchísimo en su recuperación. Y pues no quiere que Perth siga ahí enraizado en espera de que él vuelva. Por lo cual misielas esperamos que todo les vaya súper bien. Y pues sin duda nosotros les vamos a informar todo acerca de sus proyectos individuales de ahora en adelante. Ahora vamos a hablar de una notición y es que justamente se reveló a través de la plataforma coreana Naver. Keisomura Hayato y Taiseon están grabando una serie para Netflix. Esta llama mucho la atención porque es una colaboración coreano-japonesa. Y pues esta relata la historia de dos hombres que tienen tantas heridas pasadas que al final al encontrarse pues terminan curándolas el uno al otro. Pero ambos son un aporte positivo en la vida del otro. Y pues aunque no se ha catalogado como un BL en sí pues justamente la narrativa te deja ver que los dos van a tener sentimientos el uno por el otro. Si esto podría causar una gran alegría para el pueblo coreano quiero decirles que fue todo lo contrario. La comunidad mencionó que les está pareciendo que ahora las plataformas grandes incluso pues las empresas pequeñas se están aprovechando del auge del BL y pues están sacando series. Prometen ser parte de este género pero al final no lo son. Esto ya fue visto en una anterior serie. Por lo mismo ya desde este momento comenzaron a advertirle a la plataforma al igual que a la casa productora que no se atreva de hacer lo mismo. De prometerles un BL y no lo cumplan. Porque si no de esta manera van a ocasionar que ellos organicen boicots. Y sobre todo no apoyen esta obra por encima de que tiene dos grandes figuras. Por el lado de Taiseon ya lo vimos previamente en Vincenzo y en muchas obras de Netflix. Y por el lado de Hayato él era uno de los protagonistas de Alice in Borderland. Por lo cual la gente siente que esto desprestigiaría muchísimo las carreras de los actores. En el caso de que no se cumpla lo que se está diciendo dentro de la sinopsis revelada. Así que misielas esperemos que todo resulte bien y sin duda nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Ned y JJ. Y es que misielas justamente algo que llamó la atención es la capacidad de Ned por encima de sus ocupaciones. De ir y repostear absolutamente todo lo que tiene que ver con su pareja. JJ lo hizo en TikTok porque estar ahí pendiente de tu bro es algo de bros. Algo que todo el mundo quería preguntarle. Era quién trajo el pastel o dónde compró el pastel. Y sobre eso Ned hizo un space en donde confirmó que la pastelería provenía de su amigo. Es básicamente un pastel que él pidió a su amigo para JJ. Y pues además de eso él enfatizó que los gustos de él tanto como de JJ son básicamente los mismos. A los dos les gusta el té tailandés. También mencionó que durante todo el cumpleaños de JJ lo llevó pues a que juegue bolos. Porque es una actividad que a él le gusta. Y sobre todo lo quería mimar durante toda su fecha especial. Algo lindo fue cuando le preguntaron sobre su regalo de cumpleaños. Y Ned dijo que le había dicho a JJ que tenía previsto algo mínimo de 10 mil dólares. Pero JJ le había dicho que él no quiere que gaste mucho. Porque relativamente a JJ no le importa la cantidad o lo costoso del regalo. Además se le preguntó si su casa con la de JJ es tan lejos la una de la otra. Y pues Ned reafirmó esto diciendo que no están tan lejos. Y aunque lo estuviera en el hijo realmente para mí no había problema. Porque si yo quiero ir voy a ir porque él es un hombre de soluciones. Es un hombre que resuelve. Sobre el regalo pues oficialmente el día de hoy Ned decidió revelarlo a través de sus redes sociales. Mencionando que quizá parezca un regalo modesto. Pero realmente es algo que JJ quería. Y pues si ahí vimos la develación del regalo. Que básicamente consistió en una camiseta pues que era del color favorito de JJ. Y de la marca favorita de él. Por lo cual ahí vimos la felicidad de nuestro niño. Junto al Sugar Daddy porque sí. Y pues JJ simplemente protestó. Porque dijo que por qué no le dijo que iba a grabar un video. Porque él iba a poner una cara bonita. Y pues al final no se lo permitió porque todo fue una sorpresa. Cosas que nos dejan claro que esta pareja anda más junta que nunca. Y son la pareja romántica de Don Mundi. Así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Haeyun y Seo In-guk. Y es que justamente el autor de sus canciones. En este caso Kawil tiene un programa radial. En donde develó el hecho de que él jamás pensó que hubiera tenido una repercusión mundial. La secuela de Please Don. Él mencionó que pensaba que a la gente le gustaba. Pero no que a la gente le encantaba. Cuando él dio esta entrevista, la gente dentro de su programa radial. Comenzó a decirle que esto ya se preveía. Porque él sabía que este era un video icónico. Por lo cual le dijeron desde mentiroso. A que él sí sabía que todo el mundo estaba esperando la secuela con el final feliz. La gente le reclamó a más no poder. E incluso le exigió que haga una tercera parte. Y sobre todo mencionaban que era injusto que haya puesto un final de este tipo. En pleno mes del Pride. Si ustedes se preguntan qué pasó con Kawil. Él estuvo invitado en otro programa. En donde él dijo que siente la necesidad social. Puede dar un final feliz a esta historia. Él dijo que cuando se lo comunicó a Haeyun y a Seo In-guk. Ellos lo aprobaron de inmediato. Ellos están listos para hacer una tercera parte. ¿Sobre qué tratará la tercera parte? El medio de comunicación Neiber decidió revelar el día de hoy. Que se prevé se base en el juramento del Jardín de Melocotón. Una obra de origen chino. Pues que relata la fidelidad, la fraternidad y la lealtad en una relación. Y pues si la gente cree que al basarse en una obra como estas. Vamos a tener finalmente el final feliz. Además cabe la pena resaltar que Seo In-guk escribió el origen del amor de los dos personajes. Tanto del suyo como el de Haeyun. En donde se reveló que el personaje de Seo In-guk siempre estuvo enamorado desde el colegio del personaje de Haeyun. Por lo cual se cree que en la tercera parte vamos a ver la percepción del personaje de Haeyun. Si se enamoró o no se enamoró. Y sobre todo que el rastro de los relojes es algo súper primordial. Porque se cree que el director va a ocupar esta temática que está de moda. De los viajes en el tiempo. Cosas que el tiempo develará. Y pues sin duda nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de William e Yves. Y es que mis celas yo les dije que ellos se fueron de cumpleaños el día de ayer con Picoco. Y pues ahí Yves estaba aprovechando para decirle a William si le parecía que él es hermoso. Y pues ahí William le decía lo hermoso que era. Porque así mis celas y está aprovechando sus oportunidades. El día de hoy el manager publicó este video. De ellos dos algo que llamó la atención es que estaban comiendo del mismo plato. Mientras William estaba jugueteando con el celular de Yves. Y por el lado del manager dijo que si llegaba a un millón de vistas. El video publicados por ellos en TikTok. Iba a publicar fotos inéditas de su cumpleaños. William le dijo que para qué iba a publicar eso. Si él tenía más de un millón de fotos en el celular. Y pues si ustedes se preguntan si William me esperó a que el manager los expusiera. Pues quiero decirles que no. Él se expuso solito. Él publicó este TikTok diciendo. Te juro que nunca antes había amado a nadie tanto como tú. Hoy era solamente para indicarnos a su pareja Yves. Porque esos son privilegios. Así que siempre juntos, nunca y juntos.